Hola, mi nombre es Miguel Ángel Gutiérrez, soy el codirector de la compañía Luna Morena, taller experimental de títeres, y vengo a hablarles un poco acerca del origen de los títeres y de su fascinante mundo. Cuando nosotros comenzamos a hacer títeres, hace más de 20 años, la mayoría de las personas no conocía a profundidad qué era el mundo de los títeres. La mayoría tenía referencias comerciales de lo que podían ver en televisión o en el cine, o de lo que aprendieron en la escuela. Entonces, para nosotros, el arte de los títeres representa un medio de comunicación integral. Descubrimos que el arte de los títeres puede, en su discurso, apelar a la razón, puede tocar la emoción y también exaltar el espíritu de las personas. Una de las definiciones que más me gusta acerca de los títeres la escuché de un maestro, Lucio Espíndola, que en paz descanse, y él, no sé de dónde la sacó, pero decía algo así como cuando los seres humanos pusieron nombres a las fuerzas de la naturaleza, nacieron los dioses. Cuando los dioses tuvieron forma física, nacieron los iconos religiosos. Y cuando esos iconos tuvieron movimiento, nacieron los títeres. Esto me da pie a relacionar el origen de los títeres con la religión. Los títeres son arquetipos, son símbolos universales, cuyo nacimiento se da en distintas épocas y en distintos lugares de la Tierra, en distintas civilizaciones y culturas. El teatro de títeres es una manifestación entonces universal, es un producto de la cultura universal, y en la mayoría de las culturas antiguas estaban relacionados de manera directa con la religión. Los títeres actualmente, todavía en el sureste asiático, forman parte de la identidad y del cotidiano de las culturas de estas regiones y siguen contando las historias sagradas desde hace muchos cientos de años. Nosotros tenemos o conocemos una de las teorías que habla de cómo el teatro de títeres que conocemos en la actualidad surge en la India y al migrar hacia Oriente y Occidente tiene distintas transformaciones que lo convierten en lo que conocemos ahora como teatro de títeres. Este personaje se llama Vidushaka y lo conocemos como el gran ancestro de los títeres y era un títere de sombra que se daba en la India, en el norte de la India. A partir de ahí, con las migraciones que hubo hacia Oriente y Occidente se fue transformando y hacia el Oriente se fusionó con las otras culturas y se transformó en las distintas tradiciones que conocemos actualmente del teatro de títeres y hacia Occidente también tuvo una transformación pero de otra índole al pasar primero por Turquía después por Grecia y después al diseminarse por toda Europa por el Imperio Romano este personaje se desacralizó y pasó de ser religioso a ser parte o componente de la cultura popular de cada uno de los lugares a donde asistió entonces el personaje se fue transformando y se convirtió en uno de los personajes más conocidos a nivel mundial que en cada una de las regiones europeas tomó un distinto nombre nosotros lo conocemos por ejemplo al surgir de Italia como Polichinel que al viajar por Europa se transformó en Casper de Alemania en Petrushka en Rusia en Cristovita en España en Mr. Punch en Inglaterra pero que al parecer el origen de este personaje es el mismo solamente cambió de acuerdo a las características de cada lugar y a las sociedades al idioma y este personaje desacralizado fue un personaje rebelde por naturaleza un personaje trashumante que se dio y que pudo viajar con relativa facilidad debido a la técnica es un personaje desarrollado en la técnica de títeres de guante entonces este personaje se dispersó por toda Europa y después viajó con las migraciones europeas y las misiones de colonización hacia América aunque tanto en América como en África como en Asia en las culturas ancestrales ya existía la figura de los titiriteros esto demuestra el carácter trashumante del títere viajero migrante como junto con otras manifestaciones artísticas el títere se fue transformando en todos los países y los lugares a los que iba llegando se fusionaba se adaptaba y se convertía en algo nuevo y principalmente en la voz de las sociedades populares en cada uno de los sitios en Europa fue uno de los principales críticos de los regímenes monárquicos el teatro de títeres se transformó junto con los juglares y todos los personajes ambulantes de la época en los informantes en los medios de comunicación de aquella época entonces gracias al movimiento de todos estos artistas pues toda la información que se generaba en ciertas épocas se podía transmitir de lugar en lugar y esta naturaleza hasta nuestros días es una de las cosas que más amo de este lenguaje su posibilidad de viajar su posibilidad de encontrarse con otras culturas y de seguir evolucionando de hacerse como híbridos de conjugarse y de potenciar toda su capacidad como lenguaje artístico y como lenguaje humano el teatro de títeres tiene dos naturalezas la naturaleza plástica que es su naturaleza de objeto es la naturaleza objetual de la materia nosotros trabajamos con la materia y la transformamos y por otro lado la naturaleza dramática que es la que hace hablar a dicha materia todas las técnicas de representación teatrales están dentro de esa naturaleza y dentro del teatro de títeres existen muchas técnicas o existe una tipología de títeres que se basa principalmente en cómo están construidos y cuáles son las técnicas de animación o de representación o manipulación también se le llama conmigo vienen algunos personajes que he venido coleccionando con el tiempo que han formado parte de historias de luna morena y les voy a mostrar algunos de ellos para tratar de explicarles acerca de estas técnicas una de las más antiguas y más tradicionales es la técnica de hilos esta es una técnica que se desarrolló tanto en oriente como en occidente en Europa y conmigo traje un títere tradicional de Birmania de la técnica de hilos que nosotros conocemos también como marionetas en español la palabra marioneta para nosotros es la técnica de hilos y esta es una representación de un personaje dentro de la cultura de títeres de Birmania esta técnica repito fue muy famosa sobre todo en el siglo pasado y en México existió una compañía famosa internacionalmente que se llamó la compañía de títeres Rosette Aranda ellos eran especialistas en la técnica de la marioneta o títere de hilos y fue una compañía que desarrolló durante mucho tiempo una gran cantidad de obras que actualmente se encuentran dispersas por muchos museos en México y fuera de México otra de las técnicas que tiene un origen tradicional y de las cuales hablé en la primera parte es la técnica de títere de guante el títere de guante tiene muchas formas como les comenté surge por un personaje hindú que al viajar se transformó en muchos otros personajes y en la parte tanto europea como oriental al parecer se transformó en este tipo de títeres que son los que nosotros creo que en México conocemos más que son los títeres de guante que como su nombre lo indica es como una especie de guante que se pone en la mano y nosotros a través de los dedos le damos movilidad a cada una de las partes este es un títere de Taiwán que a su vez es una adaptación de títeres de China en donde representan algunos de sus personajes de sus cosmovisiones y de su panteón religioso y de toda la imaginería que tienen en Oriente y que representan pues bueno muchas historias tanto del cotidiano como de su mundo de fantasía y su mundo religioso voy a presentarles otra técnica que se llama técnica de varilla este tipo de títeres también existen muchas tradiciones en el mundo principalmente en el sureste asiático hay unos títeres muy famosos de varilla en la isla de Java que le dieron durante muchos años el nombre a este tipo de técnica se le conocía como títeres javaneses por la isla de Java pero en la actualidad nosotros le llamamos títeres de varilla por la técnica y por la obviedad de que nosotros necesitamos varillas para animar las articulaciones de los personajes este es un títeres contemporáneo pero basado en esa técnica tradicional de varilla también les voy a mostrar una técnica que tiene la fusión de las anteriores que les conté tanto varilla como hilos este es un títeres ya con una mezcla de las dos técnicas y es un títeres contemporáneo que utilizamos para una serie en video que hicimos y si se dan cuenta pues combina las dos técnicas como la mayoría de los títeres contemporáneos en la actualidad casi no existen purismos y hacemos uso de todos los recursos que tenemos para tratar de generar una representación mucho más rica tenemos también por aquí un títere que se llama Martina de una obra llamada Martina de los Hombres Pájaro de Luna Morena y que es una técnica inspirada en la técnica japonesa de Bunraku en la cual tres titiriteros animan a un solo títere y es una animación directa por tener el contacto directo con el objeto sin ningún tipo de intermedio como la varilla o el hilo aquí hay una relación directa con el personaje y entre tres titiriteros se organiza el movimiento para poder darle un realismo superior a este tipo de técnica de animación y bueno todo esto todo este universo de los títeres para nosotros ha sido muy importante y uno de los objetivos de la compañía es el difundir toda esta variedad y toda esta complejidad del teatro del teatro de títeres de este arte milenario que en la actualidad ha avanzado mucho con la tecnología y que nos ofrece ilimitadas posibilidades de expresión como arte en sí mismo para nosotros ha sido tan importante este objetivo que hace 18 años hicimos el festín de los muñecos que es el festival internacional de títeres de Guadalajara con la finalidad de presentarle al público local trabajos de otras latitudes en donde ellos pudieran formarse como públicos y conocer distintas técnicas distintas estéticas y distintos contenidos narrativos de lo que se puede hacer con los títeres y poder así modificar esa limitada idea que se tenía del títere como un elemento para el público infantil que únicamente hablaba tonterías o ñoñadas para nosotros el festín de los muñecos ha representado una plataforma de difusión muy importante que junto con el trabajo de todas las compañías de títeres de México y del mundo pues nos ha ayudado a cambiar esa idea del títere el teatro de títeres es incluso el antepasado del teatro de animación que ahora está mucho más cercano por la tecnología a las nuevas generaciones y la animación comparte los mismos principios y origen de los títeres solo que son sus nietos los títeres es la forma de animación más antigua que se transformó con el tiempo y ahora gracias a las tecnologías y aunque son distintos formatos son los antecedentes directos de la animación y justamente el festival el festín de los muñecos nos ha ayudado a crear este nuevo panorama que actualmente es mucho más aceptado tanto en la academia como en los programas y políticas culturales y desde luego con la aceptación del público que cada vez es mucho más frecuente en las salas y también en los espacios donde se presentan porque los títeres son trashumantes y son también enfocados para los espacios públicos su naturaleza es rebelde es viajera y es popular desvane y passionate y a a a a a Gracias.